Es hacer un llamamiento a la movilización de los sanpedreños y sanpedreñas a la ciudadanía en general para que acudan a la convocatoria de la plataforma Unidos contra los Recortes y en Defensa de los Servicios Públicos el próximo jueves a las 8 de la tarde en la Plaza de la Iglesia. Podríamos decir que hay un peligro en España de involución, que la democracia en España está en peligro y que en Marbella y en San Pedro la gente no aguanta más esta política de privatizaciones y de encarecimiento de sus vidas. La gente no puede calentarse, la gente no puede pagar su IBI, la gente no puede pagar la factura del agua y, en definitiva, tiene que salir a protestar en la calle. Desde el sofá no se puede salvar la democracia ni pueden hacerse las políticas justas que hay que llevar a cabo en nuestro municipio. Por tanto, las movilizaciones se están convirtiendo en el único instrumento útil que puede hacer cambiar estas políticas tanto en nuestros pueblos como en España. La única posibilidad de transformación y de regeneración democrática en España en este momento está en la calle, en las movilizaciones. Los partidos podemos contribuir, pero fundamentalmente ese depósito de fuerza y de energía capaz de cambiar las cosas está en las movilizaciones. Y es sano, es saludable y es necesario acudir a las convocatorias de las plataformas que hay en toda España, un día contra los desahucios, otro día, como en este caso, contra los recortes, en servicio de los servicios públicos. Y decir también que este 28 de febrero va a ser una celebración especialmente reivindicativa porque también está en peligro la autonomía, como antes he dicho, no solo de los municipios, sino de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, hay que salir a defenderla, como lo hicimos hace ya tantos años, con uñas y dientes, porque está en riesgo la capacidad de nuestra comunidad de Andalucía para gobernarse por sí misma. Está amenazada por las políticas neoliberales y tenemos que decírselo con claridad en la calle el 28 de febrero en las manifestaciones que se van a convocar en Málaga, todos juntos contra la crisis y contra los políticos ultraliberales y conservadores del Partido Popular.